Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a comentaros la especialidad de angiología y cirugía vascular. Yo soy el doctor Iván Costela, soy el tutor de residentes de angiología y cirugía vascular aquí en el Hospital Vallebrón y con nosotros también. Yo soy Carlos, soy el R4 pasando para 5. Y ahora pues voy a dar una presentación intentando explicaros los puntos fuertes de lo que es hacer la especialidad de angiología y cirugía vascular aquí con nosotros en el Hospital Vallebrón. Bueno, la angiología y cirugía vascular aquí en Vallebrón ofertamos una plaza cada año. ¿Y quiénes somos? Pues bueno, somos un servicio que consta de 5 residentes, un jefe de servicio, tutor de residentes y luego hay 11 adjuntos en el servicio. También tenemos con nosotros en el servicio un internista que es el que nos ayuda a controlar todo el tema médico de nuestros pacientes. Y de estos adjuntos, pues decir que somos un servicio bastante joven, hay mucho adjunto joven, que quieras o no, pues eso siempre es agradable. Comentar que dentro del servicio formamos parte de diferentes unidades dentro del hospital, formamos parte de la unidad de patología aórtica, también formamos parte de la unidad de pie diabético y también estamos dentro de la unidad de malformaciones vasculares. Esto es importante porque a la hora de formaros, que ya son el hecho de una patología poder ser englobada por diferentes especialidades, siempre es mucho más enriquecedor y a la hora de la formación, pues se puede formar de una manera mucho más importante. ¿Por qué venir a Vallebrón? Bueno, básicamente somos un servicio en el que nos caracterizamos por realizar procedimientos complejos. Aquí veis una imagen de cirugía aórtica abierta, cirugía endovascular del arco. Somos una especialidad en la que tratamos todos los territorios vasculares, desde el arco aórtico, todas las arterias del cuerpo. Y aparte de procedimientos complejos, una de nuestras características es que hacemos un servicio en el que realizamos mucha cirugía abierta. A pesar de hacer también cirugía endovascular, hacemos muchos procedimientos de cirugía abierta y esto es importante a la hora de que puedas formar en todas las facetas de la especialidad. Yo creo que esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta, los que queráis hacer angiología y cirugía vascular, que valoréis el servicio que vayáis a escoger, que veáis que realmente podéis formaros en todas las facetas de la especialidad. Es verdad que cada vez más se hacen procedimientos endovasculares, pero la cirugía abierta seguirá siendo y es a día de hoy una faceta muy importante dentro de la especialidad. Es una cosa que no podemos abandonar y que los residentes os tenéis que formar. Entonces es muy importante cuando vayáis a escoger el sitio aseguraros de que realmente podréis formaros bien en todas las facetas de la especialidad. Como hemos dicho, somos un servicio que hacemos mucha cirugía abierta. También hacemos cirugía mayor ambulatoria. El residente también se forma en procedimientos menores, pero que es importante también formarse, como son las varices o las fístulas arteriovenosas. También podréis formaros en este sentido. Disponemos de un laboratorio de diagnóstico vascular potente en el que tenemos ecógrafos de última generación y que los residentes tenéis dentro del plan formativo unos periodos de rotación dentro del ecodopler porque, como hemos dicho, es importante también que os forméis en esta faceta. El ecodopler es una herramienta importante dentro de la especialidad y, por lo tanto, tenéis que conseguir una buena formación. Y para ello nosotros contemplamos unos periodos de rotación dentro del laboratorio de diagnóstico vascular. Somos un servicio que realiza sesiones docentes. De hecho, cada día hacemos sesiones, aparte del pase de guardia, en el que explicamos, comentamos las cirugías del día anterior, comentamos casos complejos que están pendientes de intervenir, aparte de realizar de forma mensual algunas sesiones más específicas, bibliográficas y de revisión. Pero cada día tenemos una sesión en la que es una parte importante dentro también de la formación teórica para los residentes. En cuanto a la investigación, somos un servicio que nos caracterizamos también por un alto nivel de investigación. Aparte de que se publican en diferentes papers, los residentes siempre estáis, se os asigna una línea de investigación normalmente a largo plazo en la que podéis desarrollar vuestros trabajos que luego se presentan en congresos y que también nos permiten desarrollar una posible tesis doctoral. Es verdad que en los últimos años el residente que acaba ya tiene muy enfilada el tema de la tesis y actualmente nuestros adjuntos jóvenes están a punto de completarla. Por lo tanto, es una cosa importante para nosotros que podáis ya desde el principio tener una línea de investigación a largo plazo que os permita generar publicaciones y generar tema de tesis. Y por último, uno de los que creemos que sea nuestro punto fuerte en nuestro plan formativo es el tema de la simulación. Bueno, recientemente tenemos incorporado al hospital en el área de simulación un simulador de cirugía endovascular. Esto nos va a permitir ofrecer al residente un plan formativo de simulación en cirugía endovascular. La cirugía endovascular, los que hagáis cirugía endovascular ya veréis que es muy importante la planificación y aparte la planificación es muy importante, los pasos, la estrategia dentro de la cirugía endovascular. Eso se puede simular, se puede practicar en un equipo de simulación y eso aporta unas grandes habilidades y técnicas a la hora de enfrentar un caso real. Por lo tanto, los residentes que se incorporen en los siguientes años se van a poder beneficiar de este equipo de simulación que vamos a tener con nosotros. Bueno, puntos fuertes los hemos ido comentando, pero bueno, de modo resumen es lo que tengáis en cuenta de cirugía abierta. Es muy importante tener esto en cuenta. Disponemos también de un quirófano híbrido. Eso también nos diferencia quizás de otros centros. El quirófano híbrido es un quirófano que permite hacer cirugía abierta, cirugía endovascular compleja a la vez y puedes hacer cirugía de muy alta complejidad en un entorno más agradable y hacerlo más sencillo que si lo hiciéramos en un quirófano habitual. Hoy en día la cirugía vascular compleja y de alto nivel no se entiende si no se dispone de un quirófano híbrido. Nosotros ya hace muchos años que lo tenemos y eso también si queréis estar un poco en las últimas técnicas y novedades pues el servicio que escojáis que tenga un quirófano híbrido yo creo que es importante. Un dato que también nos diferencia y que creo que es muy importante y también nos diferencia yo creo que de todos los servicios de cirugía vascular del país me atrevería a decir es que las guardias las hacéis con un adjunto de presencia en el hospital. No estáis solos en la guardia con un adjunto a que puedes llamar. Aquí el adjunto está con vosotros, está en la guardia, está en el hospital y quieras o no eso creemos que también repercute ya no solo la calidad de asistencia sino también repercute en vuestra formación. Tenéis a un compañero, un adjunto al lado en el que las dudas, el apoyo y quieras o no se va a aprender más, también se va a operar más en la guardia y eso creo que es un punto importante y que nos diferencia del resto. Como ya hemos comentado, el simulador de endovascular que nos va a permitir ofreceros una mejor formación en cuanto al tema endovascular y por último el laboratorio de diagnóstico vascular como también hemos comentado, punto fuerte de nuestro servicio. En resumen, pues bueno, el resumen es que ofrecemos una formación y una docencia que llamamos de 360 grados. ¿Qué significa? Pues que abarcamos la formación y la docencia en todas las facetas de la especialidad. Ya hemos dicho, cirugía abierta, cirugía endovascular, posibilidad de investigación, el diagnóstico con ecodopler, la simulación, todo ello de una manera global para poder ofreceros la mejor formación en nuestra especialidad. Y eso es todo. Ahora daremos paso al torno de preguntas. Hola, ¿se sent? Ens pregunten pel xat com és l'ambient dins el servei, l'ambient sobretot a nivell de residencia, el dia a dia. A ver, el ambiente en cuanto a residentes es muy bueno, nos apoyamos entre los cinco residentes todo lo que necesitemos, si hay algún alguien necesita algo en específico, todo, funcionamos bastante como un equipo y estamos bastante cohesionados. Y a nivel residente adjunto, la comunicación también es bastante buena, el ambiente es bastante bueno, el trato es como compañeros de trabajo, obviamente con respeto y sabiendo que el adjunto es nuestro principal formador, pero el ambiente y la comunicación también es muy buena y es inmediato, bastante bien también. Otra de las preguntas, a mí se me ha escapado antes el catalán, disculpas, es por el idioma. Si el idioma se considera una barrera o si puede ser una dificultad para la integración de la gente que viene de fuera de Cataluña, ¿cómo lo veis? En mi caso específico, por ejemplo, yo vengo de fuera, yo estudié en Chile. Cuando llegué al hospital se nos hizo un curso de integración al catalán, orientado obviamente al tema asistencial, a pacientes, de 20 sesiones, que fue bastante provechoso. Y posteriormente siempre hay una facilidad, digamos, de cambiar a castellano, si hay algún problema que no se entienda, lo que sea. Pero en general se va cogiendo el catalán bastante fácil y a lo largo que pasan los años también nos aventuramos incluso a hablar con los pacientes y a comunicarnos dentro del servicio, en catalán o en castellano, como sea necesario. Yo no lo veo como una dificultad, sino más bien como una oportunidad también, porque se va aprendiendo solo al cabo del tiempo. Sí, me gustaría añadir que en concreto en nuestro servicio, en los últimos años han pasado residentes de todas las nacionalidades. Han pasado gente de Uruguay, gente de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Ecuador. Todo esto en los últimos años y ninguno ha tenido ningún problema a la hora de poderse adaptar, de poder hacer la residencia, de poder formarse. Por lo tanto, diría que no existe ningún problema en cuanto al idioma. Desde el chat nos están preguntando, Margarita, en qué porcentaje se distribuyen las cirugías abiertas y la endovascular. ¿Es mucho más frecuente una que otra? Pues esto es una pregunta buena y es un tema a tener en cuenta, porque esto va a depender bastante del servicio que escojáis. Es curioso, pero hoy en día es así. Y también va a depender del territorio que estemos hablando. Por ejemplo, en el tema de cirugía aórtica, pues vais a encontrar servicios en el que van a hacer más del 95% de procedimientos endovasculares, dejando una parte muy pequeña en la cirugía abierta. Nosotros actualmente en el hospital, en cuanto a procedimientos aórticos, probablemente estemos hablando entre un 65 y un 70% endovascular, pero el resto es cirugía abierta. Y después cuando vamos a otros territorios, como territorio periférico, pues ahí a veces es incluso más marcada la diferencia. Hay servicios que son 100% endovascular y nosotros actualmente yo creo que nos mantenemos también en torno a eso. Quizás el 70% es endovascular, pero el 30% sigue siendo cirugía abierta. Insisto porque esto creo que es importante que tengáis en cuenta. Cuando estáis hablando de elegir el sitio para formaros, tener en cuenta esto, considerar a ver qué servicios va a poder ofrecer una formación en estos dos ámbitos. La cirugía abierta tenéis que formaros, tenéis que acabar la residencia sabiendo hacer cirugía abierta. Por lo tanto, es un tema que tenéis que tener bien en consideración. También están preguntando si rotáis por servicios externos, ¿cuánto tiempo y cuántos meses? Sí, normalmente tenemos rotaciones por cirugía general, la cual se divide en pared abdominal, que es un mes, y cirugía patobiliar, que son tres meses, con posibilidad de participar en los trasplantes. Y posteriormente está cirugía cardíaca y cirugía torácica, que también son parte de las rotaciones que se hacen dentro del hospital. Sí, me gustaría añadir, pues eso, que dan parte dentro del plan formativo, que podéis consultar en la web. Veréis que también hay rotaciones específicas del laboratorio, dentro del servicio, y que después también ofrecemos, si lo contemplamos en el plan formativo, la rotación de un mes de R5 en un servicio extranjero, ir a un servicio fuera a rotar por cirugía vascular y poder profundizar en alguna técnica en concreto o no, o simplemente ver otras maneras de hacer en un servicio extranjero. Eso de R5, todos nuestros R5, hay un mes que hacen una rotación fuera. Nos preguntan si hay quirófanos de tarde y si hay quirófano híbrido. Sí, quirófano híbrido, ya en la presentación había una foto que tenemos un quirófano híbrido, y tenemos otro quirófano que es un quirófano convencional, y quirófanos de tarde, por lo general, es uno cada dos semanas los martes, que es un quirófano continuado de mañana y tarde, y también semana por medio, hacemos cirugía mayor ambulatoria en otro centro que está aquí cerca, que es el Pere Virgili, que también considera un quirófano de mañana y tarde. También en la web han preguntado si podéis contarnos cómo se organizan las guardias. ¿Se realizan guardias de otras especialidades? Las guardias se organizan con respecto a, digamos, entre los residentes, por así decirlo. El R5 es el que se organiza, o sea, se encarga de organizar las guardias, siempre obviamente intentando priorizar si alguien tiene alguna necesidad especial. Y el número de guardias aproximado, en función de las horas que vayamos acumulando, son cinco guardias al mes de 24 horas, y algún fin de semana que tocaría venir, pues, cada dos meses, o una vez al mes, solamente por la mañana, a pasar visita, y a la una de la tarde ya os queda liberado uno. Y si hay que hacer guardias en otros servicios, la verdad es que no. Solo hacemos guardias de cirugía vascular. Nos preguntan, además, si es fácil incorporarse a las líneas de investigación y a partir de qué año se incorporarían los residentes. Normalmente nos instan desde R1 a participar en investigación. Obviamente es un tema progresivo. De R1, pues, uno hará algún trabajo para presentar tipo póster en un congreso, algún caso clínico, y a medida que uno va avanzando, pues, va aumentando también la complejidad de la investigación. Lo que también decía Iván previamente, que se nos insta también a una línea de investigación un poco más a largo plazo, con miras de poder presentar la tesis, si no es durante la residencia, después, los primeros años después de salir. Ya mi R5 y yo ya tenemos eso, digamos, que está en marcha. Y también se plantea para los R menores. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Ya desde el primer momento, el residente se le ayuda a alguna línea de investigación. Obviamente, él cuando llegáis, no sabéis muy bien, pero se os intenta dar una línea de trabajo en la que podáis profundizar. Esto es otra cosa también que quizás es algo diferente de nuestro servicio al resto, que ya desde que venís, desde el primer momento, os incorporáis al servicio de cirugía vascular y estáis el primer año dentro de cirugía vascular, ya desde el primer momento. Las rotaciones en otros servicios, como hemos comentado, las iniciáis de R2. Entonces, eso nos permite que desde bien pronto estáis ya en contacto con vuestra especialidad, con los compañeros y os integráis bien rápido al servicio. ¿Actualmente, cuando termines la residencia, hay posibilidades de quedarse en el servicio? Sí, la verdad es que bastante. En los últimos, creo que cuatro años, los residentes que han terminado se han quedado trabajando con nosotros directamente, ya sea aquí o también en Mollet, que también es un centro que tenemos que deriva hacia nosotros. Y tenemos allí profesionales que se dedican a hacer la atención, cirugía, digamos, venosa principalmente, y los pacientes arteriales se vienen a operar aquí, a nuestro centro. Son residentes que han salido de aquí. O sea que es verdad que en los últimos años todo el residente que se ha formado ha acabado aquí con nosotros, pero claro, esto es una pregunta difícil de responder, porque cuando vosotros os incorporéis habrá que pensar a cinco años vista y cinco años vista pues es difícil de decir. A nivel de formación, ¿tenéis algún curso específico para los residentes de cirugía vascular? Se realizan cursos, sí. Está el curso de radioprotección, que es bastante específico, y también hay un curso de ecografía que prepara luego para una certificación posterior que también se nos exige, pero se nos insta a hacer, que es la certificación de diagnóstico por ecografía también. Estos cursos específicos ya están integrados y todos los residentes que lo realizan durante la residencia. Sí, digamos que en nuestra especialidad hay muchos cursos de formación que se ofrecen de diferentes sociedades científicas, la sociedad española, la sociedad catalana. Esos cursos de formación siempre se les ofrece al residente, de hecho lo hacen de forma sistemática todos estos cursos formativos. Y nosotros en el servicio, nosotros mismos también organizamos cursos de formación para los residentes externos del país, que vienen de otros hospitales, y organizamos dentro de esos cursos de formación, sobre todo hay mucha simulación, simulación de cirugía abierta, simulación de endovascular, y aparte de atraer y que vengan otros residentes de otros hospitales a hacer esos cursos, obviamente nuestros residentes forman parte del curso como un participante más. ¿Se puede realizar la tesis doctoral durante la residencia? Bueno, de hecho Carlos la está haciendo, ¿no? De hecho yo la estoy haciendo y mi R5 también está en ello. O sea que durante la residencia sí se desarrolla la tesis doctoral. Otra cosa es que se pueda llegar a finalizar, ¿no? Porque haces una tesis doctoral no es de un día para otro, es un proceso, ¿no? Que a veces implica varios años de publicaciones, etcétera. Entonces la residencia es el momento perfecto para ponerlo en marcha, para poder desarrollarlo. Y quizás es difícil acabar la residencia habiendo hecho la tesis doctoral, que no imposible, ¿no? Pero al menos tenerlo ya para que siguientes años, de adjunto de primer año o segundo, puedas ya finalizarlo. Eso sería, eso es el objetivo. ¿Creéis necesario realizar alguna rotación externa para adquirir todas las competencias de la especialidad fuera del hospital? Para formarte como cirujano vascular no es necesario. O sea, realmente con lo que te puede ofrecer Vallebrón, el servicio de cirugía vascular, no es necesario irte a ningún centro para acabar de asumir todas las competencias. Pero sí que aconsejamos de poder rotar fuera, porque es enriquecedor ir a otros sitios, ver otras maneras de trabajar, hacerlo diferente, siempre se puede aprender en todos los sitios. Pero necesario no es y con lo que te podemos ofrecer aquí en Vallebrón es, vamos, te sobras, cumples con los requisitos. Nos preguntan si con las guardias que se realizan y el sueldo del residente se puede vivir bien en Barcelona. ¿Es factible? Sí, es factible. A ver, el tema alquiler en Barcelona ya sabemos todo que está bastante complejo, pero el sueldo base más las guardias te alcanza para vivir y, digamos, cómodamente en Barcelona. El tema económico no es un problema, la verdad. Margarita también quiere saber si están bien diferenciadas las situaciones en las que en procedimientos endovasculares interviene el servicio de radiología frente al servicio de vascular. Sí, está muy diferenciada. Somos, de hecho, nuestros procedimientos endovasculares lo hace el servicio de vascular prácticamente todos los procedimientos de nuestra especialidad. Sí que es verdad que de manera puntual en algunas patologías muy concretas, pues, trabajamos conjuntamente con el servicio de angioradiología y quedaría supeditado, pues, sobre todo al tema de malformaciones vasculares, que, como os hemos dicho, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, ahí estaríamos colaborando con el servicio de angioradiología y alguna cosa muy concreta. Pero el resto de procedimientos habituales de la especialidad, pues, bueno, lo hacemos los cirujanos vasculares. Muy bien, pues, si no hay más preguntas, nada, quedáis invitados a poder acudir de forma presencial al servicio en estos días de puertas abiertas. Y también creo que podéis ver en la pantalla, pues, nuestros correos electrónicos, que sin ningún problema podéis hacernos cualquier tipo de consulta y que los responderemos encantados. Muchas gracias y suerte. Suerte y gracias. ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Vos portala nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Vos portala nuestra bata? ¿Quieres llevar 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 nuestra bata? Gracias.